Salieron de madrugada En el rancho del pitayo Su padre les dio un consejo Cuando a partir se aprestaban Miren muy bien el pellejo Porque la vida se acaba En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Padre An Dale un trago a José Luis Que beba de este mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no más llegando Nos vamos a divertir Y ya para los Gutiérrez Vamos por el jarro viejo compa Raúl Y échale calor mi verano Cuando arribaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Y ellos no la presintieron Como les dijo su padre Cuando del rancho salieron Eran muchos los rivales Viejos rencones surgieron Andando tras los jacales Abrieron todos el fuego Así matan los cobardes Cuando los acosa el miedo Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Al panteón de vez en cuando A visitar las tres tumbas Subtitulado por Jnkoil